Y ya Échale pues cachiporros Es que estoy triste ¿Por qué? Porque no sé por dónde empezar ahora a hacer tanto que hacer que tengo aquí en mi casa Pero antes que todo tengo que saludar a esas mis princesas, mis príncipes que me están viendo desde sus casitas Se merecen mis respetos para cada uno de ustedes Aquí estamos de nuevamente, ahora sí es un desorden de cocina Hay alguien que me halagó y me dijo que mi cocina era bien limpia, que le encantaba mi cocina Pero mire corazón hermoso, ahora al lado de Pate Chuchu en la calle Miren todo como tiene Chulita y María José Miren, miren, miren corazón hermoso, ahora hubo cocina cerrada Y la peor cosa, mis amores hermosos ¿Qué creen? Comí temprano y ya tengo hambre Yo pensaba que iba a decir que no tiene lavador detrás de No, lavador detrás de no Sí, tampoco Ni la humana, ni la eléctrica ¿Qué les parece? Mis amores hermosos Pero ¿saben qué? No es mal tiempo Ni nada por el estilo Miren que hasta las patitas he cruzado para agarrar Para agarrar plantes, para hablar con ustedes, mis amores Me estoy alejando para que no me mire, no trastes Chulco Hoy sí, miren Todo el día me la he soplado Ahí mismo allá en El Salvador Te la soplaste Ese sí, ese tiene muchos significados O se la sopló de agragana O se la sopló porque se la comió En diferente forma Pero ¿saben qué? Les doy un saludito para cada uno de ustedes, mis amores hermosos Aquí está Leona Despierta O Leona dormida Bien que me Bien que se mira hoy Bien cheinada Me seque el pelo Y me hice Me cheinada y se me paró así Y le digo María José, mira cómo me quedó el pelo Y yo me dice, no, y le queda bien bonita mano Y me dice ella Dándome alas Pero como ustedes saben que todavía estaba un poquito frío Yo, mis gotitas del chavo, el ocho, siempre las angusten Ay, que se me mire feo Yo le digo, no, María José, yo no le ando pusiendo hermano Y yo creo que mis patas sean más calientes Le dije A mí me gustan ¿Te gustan así? Yeah Pues ya que verdad Pero saben que mi corazón es hermoso Antes que otra cosa suceda He tenido unos cuantos reclamos, fíjense Desde allá de mi bella y hermosa república Desde el Salvador Desde el Pulgarcito de América Hay unos niños que me están viendo Y anhelan que yo los salude Y dicen La chulita ahora no nos ha saludado Y saben que Mis hermosos, preciosos niños están pidiendo una receta Y saben cuál receta es la que quieren mis chulos Allá que sus mamás le hagan Yo quiero un huevo con tortilla Pero con el hoyito en medio Así dicen los niños, imagínense Para mí es un orgullo Que también pequeñitos me vean Yo pensaba que solo gente adulta me estaba viendo Pero ahora me doy cuenta que no Porque desde el Salvador Yo sé que allá es bien difícil por el internet Y me están viendo Gracias Gustavito Un saludo corazón hermoso Justin Para Justin Pero no al viver Sino que para Justin De la hermosa república del Salvador Que me está viendo Saludos corazón hermoso Algún día lo vamos a conocer en persona Cuando yo pueda viajar allá A mi hermoso país, El Salvador Voy a Vamos a ver Cómo le vamos a ir a hacer Unas tortillitas con huevito Porque mi niño hermoso Solo eso Los dos niños dicen que piden No queremos tortilla con huevo Pero al estilo chulita Y le dice la mamá Pero cuál es el estilo chulita El video que nosotros vimos por YouTube El que estamos viendo por aquí Mira y le enseñan el teléfono a la mamá Así que muchísimas gracias Mi corazón es hermoso A cada uno de ustedes Se los agradezco con todo el corazón Para Charlie Que me está viendo también Porque dice Yo veo a la abuelita de Joshua Y Jeremy Y saludos Para Alex Para Alex Por si me ve Corazón hermoso también Estos son unos grandes hombres de Dios Que van a ser en un futuro Esta es la nueva generación Que va a venir ahora O para otros niños que Y para otros niños que tal vez Me puedan ver Otras niñas hermosas Que me ven Para cada uno Yo Ay Ya tiene 18 años Estoy hablando de chiquitos Que apenas tienen 6, 7 años de edad No 5 años Tienen los muchachitos Y ya ven Chulita TV Ay Gracias Jesús amado Gracias por darme el favor Y la gracia De mi Señor Jesucristo Que Él me ha dado ¿Saben qué? En este día Se ha suscrito Una muchacha Que se llama Ruth Porque ella es una Princesa Como todas ustedes Las que me ven No se me pongan celosas Ella es Ruth Y también me ve De Canadá Ella dice que le mande Un saludo a ella Y su esposo Pero el nombre del esposo Me olvidó Y dije que me iba a notar Y a no te dejo El nombre de ella Uy no sé ¿Quién era como Francisco? No Francisco creo que se llama Francisco No estamos muy seguras Perdón No estamos muy seguras Ruth Pero sabemos que Es su esposo Es para su esposo Para Grecia Jiménez Para Estela Ponce Gracias por eso Son hermosos Para Carisma Para Roxana Yo creo que también Tengo mucha gente Mis hermosos Mucha gente de Canadá Me está viendo Gracias 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 Nuestros vecinos ¿Ah? Nuestros vecinos ¿Canadá y vecinos de Estados Unidos? Sí Pues aquí está Una personita Que los está saludando Desde Tennessee Desde Nashville Tennessee Para Eloisa Funes Para María Gómez Para Yuli Navarro Para Jasmine Cornejo Miren que tengo varias marías Yo soy marías también Pero Carcreen Desde pequeñita Me bautizaron por Chulita Nunca me dijeron Mis nombres completos En El Salvador Jamás Recuerdo que cuando yo me acompañé Pongos en las pilas Porque aquí hablamos de todo un poquito Y así que cuando yo me acompañé Con Rafael Primero me fui a vivir Con la familia de él Pero después mi mamá Me fue a traer de regreso Y entonces unas cuñadas Me fueron a buscar Y me buscaban por mi nombre Decían No sabes dónde vive María O por Úrsula Mi nombre es María Úrsula Y decían No, no la conocemos No, no sabemos dónde vive Y al fin le prendió el foco Mi cuñada a usted Y dice ella Mire y usted la conoce Dónde vive una muchacha Que se llama Chulita Ah, sí Le dice Dele toda esta calle para arriba Le dijeron Y dice Y cuando llega a mi casa Dice Chulita aquí nadie la conoce a usted Me dice Cómo no Le dije Yo ya tengo como 15 años de vivir aquí No me van a conocer Yo desde allá Vengo preguntando por su nombre Y nadie la conoce Solo dije Por Chulita rapidito Me dijeron Sí Yo estoy pequeñita Me dicen Chulita Desde chiquitita Así que Gracias a todos ustedes También porque también Me dicen Chulita Yo me siento muy feliz Yo también soy mitad María Sí, pero allá las úrsulas Es que le dicen chulas No, pero le estoy diciendo Usted está hablando María Yo le digo que también Soy mitad María Sí, porque sos María José Para Carisma Para Roxana Para William Para Olivia Para Rogelio Rivas Para Eloisa Funer María Gómez Para León Decía ahí Fíjese También dice Para María Orozco Para AR Dice Yo no sé quién es Pero usted sí que me está viendo Usted sabe que es para usted Mi amor Para Karen Rivera María Argueta Mariela Benítez Avis Ramírez Para Moisés Rivas Para Brenda Polanco Para Altrax Leyva Y para Señor No los anoté todos Me olvidó Perdón corazón Es hermoso Pero para cada uno de ustedes Yo sé que Que ya somos Somos unos cuantos Pero yo casi estoy saludando Los que me están poniendo En los ¿Cómo se llama? Comentarios En los comentarios Sus nombres Sus bendiciones Yo las recibo De una manera tan grande Como usted no tiene una idea Y me hacen sentir así Aunque soy así de chiquitica Pero me hacen sentir así Bien grandota Y bien feliz Porque esos niños Me están viendo Ay estoy contenta Para Rogelio Para Rogelio Valladolid No se ponga celoso También usted La señora Manuela Para la señora Manuela Para Jimmy Ajá Que fue La receta Así que mire No se enfoquen En el desorden En los trastes sucios Porque ya les dije Que anduve de pata chucho Anduve en la calle Y no hice nada Güey para los que no estaban Los que no sepan Que pata chucho es Andaba vagando Yo andaba vagando Porque solo ocho días Damos Me dijo Para el cambio Ay me jodí Me regué Porque ya no me lo cambiaron Pero fin que Rafa Tiene hambre Mira corazón hermoso Mira yo Si lo que vamos a hacer ahora Ya lo saludé Ahora vamos a consumir Bananas Bananas Potasio En pijama Este es potasio Ya me lavé las manos Miren ¿Cuántas? ¿Tú banan? Le voy a echar una banana En la mitad Porque este es para Rafael Dice que tiene hambre Y yo después Le dije Yo le dije a Rafa Le dije yo Mira Rafael Le dije yo Yo no te puedo dar comida Porque mira corazón Ya son Las 7.45 De la tarde Yo a él Ay Dios Yo no le doy comida Después de las 7 Porque yo no quiero Que me eche la culpa Y yo le dije Papá Le dije Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue el que lo mató Usted mate el hambre Como pueda Porque yo le puedo dar Una lechita Un licuadito Porque usted sabe Que la gordura Está a la orden del día Así que yo le voy a hacer Mire Un licuado de leche Bananas Potasio Leche ¿Qué es la leche? Calcio Calcio Para los huesos Esto no le va a hacer daño Y el hambre Se la mata Por completo Para veces Nos hambre Es falta de agua Ajá Pero miren Corazón hermoso Ya le dije Tengo un desorden Completo Mil disculpas Ok Porque yo dentro De los hogares De ustedes O en su sitio De trabajo O en su ¿Verdad doña Manuela Que me está viendo Ahí sentadita? Un besote Corazón hermoso Para mi doña hermosa Como todos ustedes Que son hermosos Hermosos y hermosas Les estoy enseñando Y ni les he dicho Lo que voy a hacer ahora Un licuado de banana Sí Oigan ¿Saben para qué? Ay la pandemia Saben que yo como soy Tan grande Usted Así de chiquita Ya miren No alcanza Que nunca alcanzo Y cuando Ya me cansé Es que la canela Está probando Pero ¿saben qué? Ya les voy a enseñar Un truco Para ustedes No alcanzan las cosas Pero ¿saben qué? Ayer ocupé las pinzas Yo así que las pinzas Las tengo sucias Es solamente Es con pinzas ¿No? Ah Sí Usualmente uso pinzas Unas pinzas Que tengo Pero Alguien me preguntó ¿De dónde eres Yulita? Soy salvadoreña 100% 100% salvadoreña Wait Tienen mitad Like ingles Porque like You know Los ingleses Vinieron a salvador Probablemente Todos los lavarios Tenemos Sangre Española O algo así Así que don Rigo No Rigo Perdón No me dijo No me diga don Dígame Rigo Saludos para todos Los mexicanos Hermosos Que nos están viendo Hermosos Y hermosas Guapas Y guapos Mis chulas Y mis chulos Para todos Para todos Para todos Para todo el que me vea Para todo el que se vaya Inscribiendo Todo el que venga a este canal Yo los bendigo En el nombre de Jesús Miren Como siempre Al pálculo ¿Ok? Esta es vainilla Aquí estamos haciendo Un licuado de banano ¿Para qué? Para sentar el hambre a Rafa Solo echó Dos bananos O un y medio Un banano a la mitad Canela Y vainilla ¿Y cuánta leche? ¿Como dos vasos? Yo le voy a dar a jarán basada Y yo voy a hacerme uno ¿Cómo vas a querer? Uno de confresa ¿Con fresa? Le voy a hacer también uno María José con fresa La canela es muy buena Dicen que es buena Para no sé qué cosa Para el cerebro Para el cerebro Una demanda Ahí en el salvador Que le voy a contar un volante Ay Dios mío Perdóname Señor Jesús Alguien llegó a orar Por mi mamá Y que la señora Le decía a mi mamá Mirar pues Y que le decía a mi mamá Le tocaba la cabeza Orar por el cerebro pues Y que le decía Mirar el cerebro Y que le decía Mi mamá me contaba Mirar el cerebro Y como mi mamá Pues Ah pues Uno se equivoca Uno dice cerebro No celebro Y que mi mamá Le daba risa Cuando la señora Le estaba Le estaba Estaba orando Y yo por eso Cada tonterita Que error Que cometo Yo rápido Me voy a mi pasado Y me causa risa Pero ahora Que tengo este medio Para compartirlo con ustedes Para pasarla Un rato contenta Hacerla sonreír a usted Comparto con usted Mis alegrías Mis tristezas Mis temas Ya le eché el azúcar No me acuerdo No Ya iba a echarla Uno Mueve esa cosa roja La Dos Ya Ahí No, no, la dejo muy Muy dupla Si usted quiere Le echa hielo Pero yo no quiero Echarle hielo Porque la leche Aquí es muy helada No me quiero Echarle hielo Así que saludos Mi Justin Dile a tu mami Que te hagan un licuerito Y a Gustavito Que les hagan un licuadito De banana Fíjense que aquí En Estados Unidos Uno suplanta Las cosas que uno Ha probado en El Salvador Viene Se quita las costumbres De allá Y impone otras Uno agarra otro Lo más fácil Porque aquí como uno Trabaja todo el tiempo Uno agarra otras cosas Por ejemplo Venden unos botes De yogur Yo no soy muy buena Para el yogur Yo como yogur Solo que me lo receten Un tiempo Porque realmente Me lo recetaron Pero no hay cosa Que me guste Yo prefiero Un licuado de banana Y no ese Bien Miren Ya está el licuadito De banana Leche Vanilla Azúcar Y canela Ya está listo Jesús te ayude Gracias Y te favoreca Un momento Y te ayude Y te guarde Gracias Y miren Ya está este delicioso Licuadito Creo que Rafa Me va a dejar Un pulito aquí Con él Me conformo yo Con el pulito de Rafa No es malo Corazón hermoso ¿Ok? Así que Me despido Con esta Rico, rico, rico Rico Picuadito de leche Con banana Delicioso Delicioso Pero ¿saben qué? El Rafael De este año Me va a estar diciendo Porque está acostado Me va a estar diciendo Chulita Trae unos cuatro cubitos De hielo Porque le gusta Que le truen aquí Raca, raca, raca En hielo No le gusta Molido Porque dije Que yo voy aquí Ajá Entonces Voy a venir Y le voy a echar Hielo aquí ¿Se acuerdan Mis amigos Allá en el chalé Que usted tomaba Allá en el chalé Que vendíamos Los licuados Allá los venimos En el chalé Allá en la jorilla De los parques Para que me vayan Sí Ajá Venga Fíjeme Como hoy De ruta yo Que este volado Yo puedo poner El vaso allí Y le sale hielo Y yo no Ya voy bien ¿Cómo me dice? Rústica Mística Así que Gracias Mis corazones hermosos Gracias Amanda Por verme de Italia El señor Que me escribe De allá De España Gracias corazones hermosos Dios me los bendiga Cada uno de ustedes De una manera Sobrenatural Que Dios me los cuide Al que se está uniendo Gracias Saludos Para cada uno De ustedes Congreguense Vayan a la iglesia Anden Caminen Con Dios Hablen En el Espíritu Santo El Espíritu Santo Está cerca De ustedes Él los está Abrazando Los está cuidando Los está Contemplando A veces uno dice Mire Aquí pasó El accidente A la par Mi Era para mí Pues por supuesto Que no era para ti Porque Dios Está cumpliendo Con sus Ángeles de poder Con sus Sus maravillas Porque Como te lo Dije en un video Por ahí que van a poner Tú naciste Con un propósito Y tú no te vas a morir Mientras ese propósito Tiene que ser Cumplido En tu vida Como en la tuya Y en la mía ¿Ok? Dios te bendiga Grandemente De una manera Sobrenatural Cré en lo sobrenatural Que es el llama Dios Dios actúa En lo sobrenatural ¿Ok? En tu vida Así que Dios Te bendiga Y aquí Desde Nashville Tennessee Hay una mujer Salvadoreña Que te está saludando Que Por medio Y yo sé Que traspasa Esa pantalla Que llega a tu corazón Y la semilla Queda sembrada ¿Ok? Bye Bendiciones Bendiciones God bless you God bless you For Everything Bye Bye